El fiscal regional Marcos Emilford valoró el trabajo intenso desarrollado por el fiscal Ney Lamas en la etapa de investigación en torno al caso Heger. Lo que se espera, dijo, es que se haga justicia y que la verdad salga a la luz y se pueda aprobar en un escenario de juicio oral que es extremadamente exigente. Hay que entender que el sistema procesal penal impone una exigencia muy alta a nivel probatorio para poder acreditar un hecho y participación, sobre todo en un hecho de estas características, que es un hecho complejo, que es un hecho que dice relación con un delito gravísimo, pero cometido a través de un intermediario. Y por lo tanto el desafío para la fiscalía es muy alto. Nosotros tenemos plena convicción a través de las pruebas de la participación penal que tienen ambos imputados en los hechos y lo que esperamos entonces es que en sede judicial en el Tribunal Oral de lo Penal finalmente se arribe a una sentencia condenatoria. Emil Fork agregó que en su momento se asumió un compromiso con la familia de Viviana Heger, por lo que se agotarán todos los esfuerzos para que lo ocurrido sea acreditado y los responsables sancionados. Quien habría actuado como sicario en este caso, permanece internado en el Hospital de Puerto Montt, afectado de problemas cardíacos por hipertensión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!